Él con su gorra sobre la frente, ella con moño y delantal. Y esta jornada de pesquisas en UNASPU requiere mucho tiempo, muchas horas, y la logística es importante. Y el tomarse un café de vez en cuando, un bizcochito, tanto para los médicos como para la gente que está por acá, también es un alto encamino importante. Vamos a hablar con Estela. Hola, estamos ingresando a este lugarcito donde Estela habitualmente... Elsa, perdón. Donde Elsa cocina, bueno, en fin. ¿Cómo anda Elsa? Bien, bien. ¿Hace cuánto tiempo acá en UNASPU? Como nueve años. ¿Qué hace? ¿Cocina? De lunes a viernes atiendo el teléfono. Y los sábados vengo a cocinar. Y algún que otro día que estemos, nos hacemos alguna comidita. Comen rico acá, ¿no? Sí, es lo posible, de eso se trata. ¿Cómo te vinculás a UNASPU? ¿Se llamaron? ¿Venís tú? Bueno, de principio, yo, en la asociación donde yo iba, venía en representación de Puebla y Tuzangó. Empecé viniendo los sábados a cocinar, voluntaria. Después me fui quedando, quedando, y aquí estoy todavía. ¿Cuál es el plato más rico para estos días, ahora que viene el frío? ¿El guisito, la buceca? Sí, una lenteja con carne de cerdo, con panceta, con todo. Tienes que llevar de todo, ¿no? De todo. Panceta, salchichas, lentejas, bueno, todo. Carne de cerdo. Bueno, a la gente que también prueba la comida de Elsa, ¿cocina bien? Cocina bien, hace años que él está trabajando con nosotros, digo, con los 6, 7 años, nosotros somos todos honorarios a los que estamos acá, y es un buen grupo que se ha armado hace como 7 años, y funciona sin que faltemos todos los días, de lunes a viernes, los sábados estamos en la pesquisa, tenemos reuniones de coordinación en el hospital, y bueno, y está funcionando bien. Se dan cuenta que es un ejemplo para mucha gente joven también, ¿no? Porque ustedes están utilizando horas de su tiempo, quitándole horas a la familia, momentos en los que ya es para estar tranquilo en la casa, ¿no? Pero no, prefieren estar acá colaborando solidariamente. Eso le da satisfacción en cuanto a paz a alguna persona que va a poder ver, que mejora su calidad de vida, eso para nosotros es muy importante y muy satisfactorio. Yo digo, y eso sucede, yo siempre cuento el caso de una señora de 103 años. ¡Qué maravilla! Que vino con su hijo que era grandote y la viejita estaba chiquita, y salió contentísimo, que hace en los altos, y me dice, ahora puedo vivir 100 años más, porque voy a poder ver a mis nietos, mis nietos, etc. Eso no se paga con nada, no hay plata que lo compren, y es la certificación de un acontecimiento. Se agradezco. No, por nada. Seguimos, Rodrigo, gracias. Gracias. Ah, no, no me podés mostrar eso, no seas mala. Ah, y Elsa. Mirá. Oh, ¿eso para cuándo es? Para la panellita, ahora, para la una, no, dos y media, una estamos comiendo. Acá con Rodrigo no nos mueve nadie. Bueno, dale. ¿Con qué hacen, con papita? Con papo y boñato al horno. Estamos invitados, ¿no? Sí. Por supuesto. Muchas gracias. Vamos a seguir por acá, después de este compromiso que hemos puesto a Elsa. Seguimos compartiendo esta jornada especial. Hay mucha gente, ¿no? Mucha gente, Rodrigo, se puede divisar esperando. Ya está el médico cubano, con el que hablamos recién, que va a estar encargado, como hace mucho tiempo, de esta pesquisa previa a la operación Milagro. Seguimos compartiendo desde UNASPU las pesquisas que se hacen todos los meses. No se vaya, está en UNASPU TV. Él con su gorra sobre la frente, ella con moño y delantal, son los muchachos con caras tiernas, de la que llaman tercera edad. Acérquese a familia. El servicio de acompañantes de la Asociación Española, que por el convenio con UNASPU para jubilados y pensionistas, permite un descuento especial con los mejores servicios. Derechos inmediatos, servicios inmediatos, presencia inmediata, coordinación las 24 horas, los 365 días del año, servicio dentro y fuera de la asociación, ambulancia a la alta sanatorial, apoyo psicológico al socio. Por todo esto y mucho más, Piensa en Familia, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Llame al 0800 1853 o lo esperamos en Boulevard, Esquina Palmar.